La instalación de una planta de granos y una fábrica de alimentos balanceados en Colonia Aurora está cobrando forma. La semana pasada, durante una reunión con funcionarios del IFAI, Agricultura Familiar y el Ministerio del Agro, productores acordaron la conformación de una cooperativa para trabajar de manera ordenada y potenciar la producción de maíz. No podemos desperdiciar la oferta que nos hizo el señor gobernador y el intendente y personal que vinieron ahora para la creación de esa cooperativa. Eso va a triplicar la producción. Yo estuve hablando con gente que siembra mucho y tienen cosechadora, tienen todo. Y tienen que llevar a San Vicente y buscar después para dar de comer a los chanchos de vuelta ese maíz. Eso es una barbaridad, es un gasto que no podemos ahorrar toda esa plata. Actualmente Colonia Aurora tiene una producción de maíz estimada en los 12 millones de kilos anuales. Y el anuncio de la instalación de esta planta lo realizó hace dos semanas el gobernador Oscar Herrera Awad, durante la fiesta provincial del Ananá, con el objetivo de potenciar la producción de granos, agregar valor y generar nuevas posibilidades económicas para la zona. Eso va a venir muy bien, más para nuestra zona, que eso realmente hace falta, hace falta en la zona. Ojalá que esto salga y que creo que va a marchar muy bien. La reunión de los productores se concretó en el salón de la Escuela 391, ubicado en el paraje El Progreso. Y lo interesante es que dos plantas similares a las de Aurora, también se instalarían en Andresito y Monte Carlo, para atender la demanda de balanceados para la producción ganadera. Así que sí, la creación en el salón de la Ciudad de Industria 391, ubicado en el salón de la Escuela 391, ubicado en el salón de la Escuela 392, ubicado en el salón de los productores,